¡Suscríbete al canal! Entendamos que la organización sindical es la que nos ha permitido alcanzar los logros que tenemos. Recuerde compañero, usted que está tan indignado, que los paros, las luchas son como las guerras. A veces avanzamos, a veces retrocedemos, a veces ganamos batallas, a veces perdemos, pero nunca, nunca dejamos la trinchera. Compañero, únase al paro. Yo estoy realmente indignada, sobre todo en el proceso de ascenso. Primero que la evaluación escrita, luego que el videíto. Y ahora, un de estos me ponen es a bailar. Estoy absolutamente indignada en lugar de ascender. O por tiempo de servicio, o por lo de siempre, preparación. Estoy absolutamente indignada que nuestras dirigencias no hagan nada, nada. Claro compañera, usted puede bailar, seguir haciendo el videíto, o volver a hacer la evaluación de competencias, que era todo un baloto. O también puede que le queremos hacer que esté el ascenso por experiencia, títulos y producción académica, a punto de escribir artículos. Pero si no hay presupuesto para la educación, no lo que nos va a pasar, lo que le pasa a los compañeros del 2277, donde duraron años, sumado a los dos periodos, 10 años donde no pudieron ascender. Por eso la invito a que hoy, juntas y con todos los compañeros, luchemos por mayor presupuesto para la educación. Exigimos mejor educación. Exigimos la verdad en las noticias. Exigimos toda la información. Ah, estoy indignado. Desde hace un año, nos crearon tres decretos que nos tienen fregados. Tenemos el 915, 490 y el 501. Todos nos ponen peor que trabajador asalariado, mejor dicho. Y ahora, con la jornada única, tenemos que trabajar más de ocho horas, independiente del decreto que deseamos. No importa nada, no hay derechos y no nos respetan nada. Estoy indignado. Claro compañero, y se va a indignar más cuando le diga que esos decretos y esa jornada única responden al capricho y un poco de ricachones que están organizados en la OCDE. Claro, y además de eso quieren ahora medirnos, medirnos todo. Medir el cerebro de los estudiantes, medir lo que sean los maestros. ¿Y todo por qué? Por un capricho de ellos y que el ministerio lo coja críticamente. Compañero, indignémonos, además de lo que usted ha dicho, por todas esas políticas. Y vamos a la calle, vamos al palo, y abajo esos decretos que nos están imponiendo. Yo definitivamente estoy totalmente indignada que nos hayan subido los impuestos. Que el IVA, que el impuesto predial, aparte de eso tengo que trabajar en la mañana, en la universidad, no tengo tiempo para mis hijos. Y nos ofrecen 0.15%, qué vergüenza, estoy muy indignada. ¿Cómo no vamos a estar indignados? Seguimos pagando las deudas con el sueldo del año pasado. Nuestro salario ya no alcanza. Estamos supremamente indignados y tenemos que salir a hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Estamos indignados. Bueno, compañeros, todos tenemos que indignarnos. Pero la indignación pasa por entender con qué Estado estamos negociando. Este Estado colombiano corrupto, que vendió y no sabemos dónde está la plata, muy posiblemente en la campaña de Vargas Lleras. Que se robó billones de pesos en replicar y que hoy tapa con Venezuela el escándalo de Odebrecht, donde efectivamente esta multinacional compró las dos campañas para al fin no perder ellos. Pero ¿quién perdió? Pues el pueblo colombiano. Por eso hoy salen a decirnos que no hay plata para nada. Y no solamente no hay plata para los maestros. También hoy están en paro los habitantes del territorio de Chocó, que están luchando por sus derechos en sus territorios. También han salido a paros los campesinos, a los cuales, a pesar de los paros, nada les han cumplido. Por eso yo también me indigno. Pero la indignación es que entendamos que este es un Estado mentiroso y que no quiere brindarle los derechos que todos los colombianos tienen. Pero recordemos que el Estado hoy en día a los trabajadores estatales solo les está reconociendo el IPC, que es el 5,75. Es decir, eso es por norma, por ley. Pero el Estado en la mesa de negociación solo nos quiere dar de aumento real el 0.15, lo que significa 2,000 a 2,800 pesos por cada uno de los estatales y profesores que estamos ahí de alza real de nuestro sueldo. Por eso en la mesa de negociación la PUD está pidiendo 5 puntos más además del IPC. Es justo porque además nos ha tocado pagar toda la reforma tributaria, IVA, impuestos y demás situaciones. Ya el bolsillo no nos alcanza. Llevamos seis meses con el mismo sueldo del año pasado. O sea, sé que 2,000 pesos ni lo del alza que al milenio de nuestro querido alcalde Peñalosa. No pues, pues con esa alza, ¿pa' qué más? Claro, y ahora en Bogotá, ¿qué está pasando? Más estudiantes en las aulas, en primaria y en bachillerato, quitaron el preescolar, refrigerios dañados, corrupción y de ñapa como si fuera poco entregando a los colegios del sector privado. No, estoy realmente indignado. Es normal que se indigne, compañero. En este momento el gobierno distrital está en contra de la educación pública y de los maestros. Es por eso que hemos presentado un pliego de peticiones distritales, en donde se defiende la educación pública y se está en contra de una jornada única mal implementada. Así que, unámonos y vamos a marchar. Exigimos, porque la voz podemos levantar, exigimos, porque tenemos derecho a protestar. Gracias. Gracias.